Por supuesto un saludo fraterno y sincero a él, a nuestro senador Gabriel Camargo Salamanca, que estoy seguro está aquí, se siente. El senador está presente en cualquier parte del estadio, porque trabajó muy duro siempre por el fútbol del deporte Estolima. Están las graderías que ayudó a construir, está en la grama donde se lo jugó todo por nuestro deporte Estolima. Está en la vida de muchos de nosotros, en los que alimentó una oportunidad. Si algo hizo don Gabriel, fue justo eso, darnos una oportunidad y creer. Por eso siempre ha estado, está y estará en nuestras vidas y en nuestro fútbol. Él siempre confió en nosotros, la gente de esta región, y yo sí sé que puedo dar fe de eso. Soy un ivagreño, como todos ustedes, un soñador, como todos ustedes, un trabajador, como todos ustedes. Y él estuvo ahí para creer y confiar en mí, primero como jugador, luego como técnico. Siempre tuvo firmeza, sabiduría y confianza, que me motivaron para ayudar a cumplir algunas de sus ilusiones. Al final, además de la oportunidad, recibí la bendición de Dios. Y pudimos cumplir muchos sueños juntos, sueños que ustedes también tenían, y así los esfuerzos de don Gabriel como dirigente, nosotros como deportistas, y ustedes como aficionados, dieron un resultado, y todos pudimos celebrar. Sí, el senador creyó en nosotros, en los tolimenses, y lo logró, es porque en medio de su amplia sabiduría, estaba convencido de que podemos, que tenemos con qué ganarlo todo, y que vamos a lograrlo muchas veces más. Y esa es mi invitación a todo este pueblo tolimense, a esta mi ciudad. Creamos en nosotros mismos, acompañémonos, colaboremonos, somos gente berraca, fuerte, trabajadora y talentosa. Tengamos siempre presente el mensaje del senador, que nunca bajemos la guardia. Ya él nos enseñó a todos en esta tierra, que si nos lo proponemos y trabajamos con pasión por estos colores, sonreiremos alrededor de esta cancha una y otra vez. Y esa será la mejor manera de decirle a él, esté donde está, muchas gracias, senador.